Todo esto es un proyecto que en realidad deriva de algo mucho más grande que se llama libroscopiería. Libroscopiería es un proyecto para trabajar con libros tejidos. Esto lo empecé a hacer unos 15 años aproximadamente para poder involucrar el sentido del tacto con la lectura que no siempre es un sentido habitual. Generalmente el oído y la vista son los sentidos que más utilizamos cuando nos prestamos al acto de la lectura o para escuchar cuentos, pero no el tacto. Entonces a través del tacto, específicamente de áptica, que es la ciencia del tacto, empecé a investigar qué pasaba cuando los chicos se acercan a un libro a través de eso. No solamente de tocarlo, de tenerlo en sus manos, sino del solo hecho de dar vuelta a cada página. Las páginas son de tela, están bordadas, están escritas a mano. Y todos los cuentos, hay cuentos para niños, hay toda una colección para adolescentes y hay una colección para adultos. Así que en realidad no hay tampoco límite de edad en esto, sino a poder experimentar la cercanía a la lectura y a los cuentos a través de un sentido que no es el habitual. Y la característica de este cuento de hoy era con los personajes cerca, muy cercanos e interactuaron los niños que vinieron hoy. Sí, exactamente. Hoy aparecían dentro del cuento que compartimos, que es Y la Bunda y la Biblioteca. Sacamos de ese cuento cinco personajes que estuvieron presentes y entonces ellos pudieron, de alguna manera, jugar, pero también vivir el cuento, porque cada uno de esos personajes los invitó a hacer algo muy particular que tenía que ver con la historia. Así que bueno, hubo todo un poco, hubo hospital de muñecas, hubo un elefante que los invitaba a dibujar, algunas conocieron algunas costumbres de la India, como poder ponerse un bindi aquí y explicarles qué significa para las mujeres de allá. Así que cada rincón tuvo una particularidad que no solo era el interactuar con ese personaje, sino también el estar tocando cada uno de los objetos que pertenecían al cuento. Y hay un material que aparece en toda la actividad que tiene que ver con el crochet. Exacto. ¿Tiene que ver con vos? Tiene que ver conmigo, bueno, sí, es algo que a mí me gustó siempre el tejido y entonces comencé a integrarlo con lo literario. Al principio fue un poco de casualidad, pero luego eso se convirtió no en una casualidad, sino en algo que Adrede lo hacía y empecé a experimentar, a ver qué pasaba, cuando ellos tenían un libro que estaba tejido en la mano y, bueno, y era algo muy hermoso porque, por supuesto, lo leían, pero cuando vos ves que, viste, empiezan a acariciarse con el libro o a quedarse dormidos con el libro, pues todo cambia. Bien, y todo lo que realiza María Fernanda Gutiérrez, ¿dónde se puede compartir? ¿Dónde se puede buscar? En todas las redes me pueden buscar con mi nombre, María Fernanda Gutiérrez o como la libroscopiería. Yo sé que es un nombre difícil, pero para que se acuerden, piensen en el kaleidoscopio, porque de allí tome el nombre. Entonces, en lugar de decir kaleidoscopio, ponemos la palabra libro adelante y es libroscopiería. Así que, porque cada uno de esos libros es un libroscopio, ¿sí? Es algo que yo puedo, son redondos los libros, entonces yo lo puedo girar y al girarlo voy comprendiendo distintos lados de la historia. Felicitaciones y muchísimas gracias. Gracias a ustedes.